Música Mi nombre es Camila Calvo, diseñé en base al barrio Toya. El concepto que me basé es en el edificio de departamentos intraamericano y la primera fuente hidroeléctrica del país que se hizo en barrio Toya. En la parte conceptual traté de trasladar lo que era la idea de la luz de la fuente hidroeléctrica a la prenda en sí, trasladándola con una tela lumínica en la parte superior de la cabeza y el resto de la estructura es súper pesada representando el edificio interamericano. Traté de que desde el principio hasta el fin, desde el patronaje hasta la confección final del vestido se trasladara a los conceptos tanto de la pesadez del edificio, la estructura y la fuente de luz. La construcción total de la prenda duró alrededor de 600 horas. Para la parte superior del vestido usamos una tela que es lumínica que normalmente no se utiliza para el ámbito de la moda y en el país no se encontraba. Por tanto tuvimos que importar el textil y tiene gran peso en innovación. No te aflijas, ya no te ruego No me encontrarás Besando tu sombra No te espero No te esperes Entre tanto color No puedo vestir siempre negro No te esperes No te espero No te espero No te espero